Y continuamos en Salud en Familia. Estamos hablando sobre las modas de hoy, ¿verdad? Y dolores de mañana. Y hay algo que nosotros vemos tanto y tanto en nuestra práctica. Doctor, ¿qué almohada es la correcta para dormir? Me preguntan, doctor, ¿debería dormir con almohada o dormir sin almohada es mejor? O sea, son tantas y tantas preguntas que tienen. Y el problema no es una constatación tan sencilla, ¿verdad? Pero el ideal es que sí duermas con una almohada ortopédica correcta para ti. Y esto es tan importante, esto es como el zapato correcto para ti, ¿verdad? O sea, no puede ser cualquiera. El problema es que muchas veces van y compran almohadas sin saber o se las venden, ¿verdad? Como si fuese lo mejor y no es la correcta para ti. Una de las cosas que está perfecta para nosotros es que Hell Magnetic Store tiene un suplido de almohadas de acuerdo a la estructura de la persona. Eso es como un zapato. Tú no te vas a meter en un zapato cinco teniendo un pie de diez, ¿ok? Es custom made, en otras palabras. Buscamos la curva propia para ese cuello que sería la medida propia y Hell Magnetic Store, que yo refiero a los pacientes para allá, para utilizar qué tipo de almohada hace falta, porque tiene esa capacidad. Claro, sí. Y en nuestras prácticas, nosotros evaluamos la evaluación, se le mide el cuello al paciente. Que ya ellos pueden saber exactamente, parte de la evaluación es qué curvatura, porque si hay que corregir, eso son lo que nosotros hablamos como los microtraumas, las cositas pequeñas que hacemos fuera de la oficina, ¿verdad? Que nos afectan. Y hay que corregir esas cosas pequeñas para que esos problemas se vayan mejorando. Y una de las cosas que después podemos hablar de la información de la tienda, pero esas son las cosas que queremos empezar a conocer. Pero aún así, que el paciente conoce. Muchos pacientes no le dan importancia. Y lo estoy diciendo ya la verdad, porque yo sé que tú sentadito que vas ahí, que estás viéndonos en la sala de espera, tú sabes y dices, ups, no he comprado mi almohada todavía. Es importante que sepas, y quiero que pongas la imagen esta en pantalla, por favor, que tú tienes tu almohada en tu casa y te pones, pues mira, estás bien cómoda, bien chévere, caes comodísimo, pero no te están donigotas de apoyo en tu cuello, tu columna vertebral está virada. Entonces dices, pero yo tengo una flaquita, porque ahí hay una flaquita, me la oyeron, entonces ponerme la flaquita, porque no puede ser muy alta tampoco. Y también el cuello se te va a lastimar. Eso a la larga se te causa unos espasmos que no son ni tan, siquiera que tú te los puedas palpar porque son internos, porque van dentro de esa misma columna vertebral. Esos huesitos adentro tienen como una fibrita que te agarra hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso, y ese es el espasmo que te sale el mañana, el dolor por tú no atacar esa almohada al momento de empezar a tener tu cuidado quiropráctico. Y si no tienes cuidado quiropráctico, también tienes que tratar de lograrlo y buscarlo, y no puedes dejarlo sin esa almohada cervical. Es algo que es ley para tu cuerpo, y empezando ya desde los 3 y 4 años de edad, hay almohadas desde juniors, y si eres una persona que mide 4 o 7, o 6 o 7, esa almohada está ahí para ti. Y la cosa linda es que las tienes ahí, las puedes tocar, las puedes medir, te puedes acostar y probarla, porque las tenemos todas en display para que puedas sentirla. No es que la vas a pedir por internet y te llegó la almohada y después no la puedes cambiar. Hello, tú sabes, te va a salir más caro el devolverla y dejar la igualdad en tu casa. Eso es lo importante de tú irte a pedir tu almohada a la tienda Health Magnetic Store. Todo con el propósito de poder cuidar su cordón espinal, que eso es lo que está entre medio de las vérteras, cuidar todos esos nervios, que entonces al despertarse te levantes relajado y sin tensión en los hombros y el cuello. Así que vamos a estar midiéndole su curvatura del cuello. Entonces ahora queremos compartir un testimonio de Alejandro, que él nos va a contar sobre su experiencia en la oficina. Saludos, nos encontramos en la clínica quiropráctica Yarot Sierra. Te hablamos doctora Alexandra Yarot Sierra, estamos aquí hoy con Alejandro y también estamos con el doctor Jorge Yarot. Alejandro lleva un paciente aquí con mucho tiempo y pueden ver que anda con su faja. Y él nos va a contar de su experiencia cada vez que se da sus tratamientos, se ajusta, se da su terapia magnética, su laser. Así que cuéntanos tu experiencia y cómo te sientes como superman. Exacto. Como yo le digo aquí a la doctora y aquí al doctor también, muchas veces, pues yo le he dicho antes era yo superman. Entonces después me convertí en superleña. Y gracias a los doctores, con su amabilidad y sus medicamentos y todo lo que han hecho por mí, mi salud ha mejorado, gracias a Dios. He mejorado, gracias a Dios, de la fibromialgia que yo tengo. No sé si la palabra es correcta. ¿Fibromialgia? Exacto. De esos calambres que me dan en los dedos. Bueno, he venido a esta clínica y he estado mejor cada día, cada día más. Le recomiendo a aquellas personas también que quieran venir aquí, solo des el chance y no se van, no se van a quejar. Van a salir como no de aquí. Lo importante de todo esto y gracias que tú has tenido. Y esto para que ustedes oigan, tuviste la paciencia y cuando tú tienes paciencia, eres paciente y paciencia. Te trataste, tú reconociste que había una condición y te trataste para poder salir adelante y combatir y volverte de nuevo superman. Y lo importante de todo esto es lo que son los discos, la columna, la columna vertebral, ese nervio, esa radiación, esa radiculopatía, todo eso se atendió y tienen la oportunidad de volver a funcionar, a vivir normal. Porque para qué queremos esas molestias. Y es correcto. No, no, no. Mira, nosotros tenemos que estar en una buena calidad, poder tener mucha energía, porque sentirse cansado y con dolor realmente no define vida. Sí, lo importante de esto, aunque muchas personas piensan que la fibromialgia ataca a las mujeres, pero a los hombres también. Sí. Es una cosa que, eso, ustedes hablan y conocen de que muchas damas que tienen esta condición, pero a nosotros nos da también. Y eso es algo espectacular. O sea, la capacidad de no poder hacer algo es fuerte y a él puede hacer cosas, puede funcionar. Alejandro, yo quiero que tú le digas algo, las personas que nos están viendo, a ver personas que no se atreven a ajustarse, a darse terapia magnética. Bueno, yo, ¿cómo te podría decir? En un momento yo no conocía esto mucho, yo venía, siempre veía esto de, me habían dicho de los imanes, de cosas, y no, 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 no lo creía verdaderamente que eso me iba a ayudar. Yo he llegado a utilizar estas inyecciones donde te cogen a ti, te quitan el dolor, sí, yo te lo digo. Al momento. Al momento, exacto. Y yo te diría, un día o dos días de sin dolor, chacho, es una, para uno es una delicia, es vivir en el reino, como dirán, en el reino de Dios. ¿Entiendes? Porque cuando tú estás bajo esa dolencia, que tú no puedes mover tus piernas, que tienes que arrastrarte por piso para hacer las cosas, o tomar unos medicamentos, que muchas veces, como me dijo el doctor, hacen daño también, no solamente, eso lo dice también, me echaba los riñones. Y que sentirme yo volver nuevamente, a que, ella me dijo, yo vine aquí con dolor, allá abajo, y ella me dijo, andan en tres días todo aquí, y yo, vamos a ver si es así. Y mire, y efectivamente, la cosa se dio tres días, y yo, el dolor se desapareció, y yo le dije a ella, con otra gracia, un día nada más que yo viva sin dolor, para mí eso es una gracia enorme. Y yo lo sé, y yo lo sé, que cada uno de ustedes también, que están pasando por esto, quisieran esto, por eso yo le digo, déjense la oportunidad, y vengan y vean, visualicen, entonces, ustedes verán, que miren hermano, no se van a quejar, yo no me he quejado, y no hace poco, YouTube ya lo sabe, fuera de aquí, pero, a veces después cuando uno se siente Superman, vuelve de nuevo a hacer cosas, como Superman, pero vuelve a hacer, la criptonita le cae encima, y vuelve super leña. Así que. Y aquí viene, pueblo, ¿a dónde vengo? Acá, acá, pero el propósito es que ustedes puedan tener un efecto de largo plazo, y no algo que lo pueda controlar unos varios días, y volver a recaer, algo que puedan, puedan seguir funcionando como se supone, como se supone, y bien. Y que tiene que ser así también, como ya dice, y he escuchado también de él, cuando nos sentimos bien, nos desaparecimos, y nos vamos, ya, ya yo estoy chulo, y ya, no necesito más esto. No, eso es así, pero me he dado cuenta de cómo yo dice, tú tienes que estar constantemente, si quieres mejorar, si quieres estar en una vida, una mejor vida, entiendes, tiene que estar constantemente en comunicaciones con ellos, ellos son los que nos ponen adelante, sin eso no somos nada, y esto es así. Gracias, muchas gracias por tu testimonio, y esperemos que lo compartan con el público, y coméntenselo a otras personas. Exacto. Así que, nos vemos, buen día. Tenga un bello día. Nos vemos. Así que, aquí tuvieron la oportunidad de escuchar a Alejandro, su propósito es sentirse como Superman, y ahora mantenerse como Superman, porque de nada vale sentirse bien un ratito y desaparecerse, es poder ustedes, poder seguir compartiendo esa vida que ustedes tienen por dentro, a su máxima potencia. Para comunicarse con la clínica quiropráctica Yarot Sierra, estamos ubicados en la avenida Jesús Tepiñero, número 1051, pueden llamarnos al 787-277-5966. Y para comunicarte con Health Quiropráctica More, en Canóvanas, cerca de los outlets, el teléfono es 787-221-8828, y la oficina de Ponce, también en la Rambla Plaza, teléfono es 787-221-3978, y pueden entrar a nuestra página de internet, tu columna habla, y también a la página de Facebook de Health Quiropráctica More, y nos puede escribir, me quiero sentir como Superman, ¿a dónde tengo que ir? Y ahí te ayudamos. Sí, nos pueden buscar, saluden familia, ahí tienen información de las clínicas y también de la tienda. Es Health Magnetic Store More, energiamagnetica.com, sabes que puedes hacer tu orden por internet y recogerla en la tienda, la almohada si desea, el wallet también que viene para las caderas, los imanes, todos tus accesorios, todos acuérdense que es quiropráctica, y combinado con los imanes por el doctor Ralph Sierra, o sea que somos los pioneros en el campo magnético y en la quiropráctica en la isla, le habló la doctora Irma Sierra, que tenga una semana espectacular, ya estoy saliendo por ahí a saludar, así que no se pierdan que estamos ya dando la vueltita, que ya tengo menos trabajo, parece. Sí, y les habló el doctor Jorge Yarot, acuérdense que todos estamos magnéticamente conectados. Espero que esta información puedan compartirla con sus familiares, su hijo, más importante porque esa es la nueva generación, un placer, le habló el doctora Alexandra Yarot Sierra. Y que puedan hacer los cambios que les enseñamos hoy, como nosotros hacemos con nuestra familia, con tu familia. Le habló el doctor Jorge Yarot Sierra, que tengan un lindo día. Gracias por ver el video.